Cuba Cons mantiene alojados a unos 7.000 obreros en el país. Para la prevención y control del virus, reorganizó las 71 villas y campamentos que tiene en todas las provincias. Esencial es la dispensalización de los trabajadores, tanto albergados como los que les prestan servicios. Esto no es más que conocer la situación que tenían los trabajadores desde el punto de vista de salud. Si alguno presentaba alguna patología y además los identificábamos también por la edad para poder saber si algunos pertenecían al grupo de riesgo y poderle dar algún tratamiento diferenciado. Los hospedajes de Cuba Cons están vinculados a personal de salud de centros cercanos. Aquí todas las mañanas se pesquisa antes de salir el trabajador a su puesto de trabajo si presenta algún síntoma respiratorio, fiebre o algo que está alto o no para trabajar. En los campamentos existen locales de aislamiento para cumplir con los protocolos de acción establecidos. Los dormitorios fueron reordenados buscando fijar distancias seguras. Es el caso de la villa ubicada en Pedro Pí, Guanabacoa. De capacidad que tenemos para seis compañeros en cada cuarto, en estos momentos tenemos cuatro nada más. La medida abarca además a los comedores. Además, trabajamos en la reorganización de los horarios de almuerzo y comida para evitar la aglomeración y el hacinamiento tanto a la entrada del comedor como dentro del comedor. La Organización Superior de Dirección Económica de Construcción y Montaje, Cuba Cons, ejecuta obras de máxima prioridad para el desarrollo económico. En medio de la actual situación pandémica, cumple las medidas higiénico-sanitarias encomendadas para proteger el capital mayor. Sus trabajadores. San Castillo, Sistema Informativo.